Nicolás Rubicini, la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados acaba de llevar adelante una sesión especial en el recinto del Honorable Consejo Municipal. Sí, bueno, está presente el Presidente, Joaquín Blanco, que, bueno, amablemente la semana pasada estuvo en contacto, donde había una posibilidad de que vengan acá al Consejo Municipal, así que accedimos a esta reunión muy importante donde estuvo la presencia no solamente de diputados de la provincia de Santa Fe, sino también del Intendente Municipal, asociaciones gremiales y asociaciones sindicales exponiendo el problema que hoy nos sucede, digamos, y nos atraviesa a todos, que es Hacienda, ¿no? No solamente que tiene que ver con la compañía, que hoy no estuvo presente por motivos de, bueno, que expusieron que están en plena disposición, pero a estas reuniones no vienen, así que estuvieron las distintas partes y asociaciones que forman parte de esta problemática que nos afecta gravemente no solamente a las arcas municipales, sino a los puestos de trabajo. La semana pasada estuvimos en el corte, en la autopista, que es Ruta 9, con todas las asociaciones gremiales y, bueno, hoy con la visita de los diputados donde cada uno expuso el problema que hoy sucede real en las situaciones de los trabajadores y, bueno, estudiando también los docentes. Creo que esta problemática nos afecta a todos y que, bueno, que Joaquín y todos los diputados se pusieron ante la disposición de nuestra localidad porque también entienden que la problemática de la sidúrgica también afecta a la provincia, ¿no? Nico, qué importante que la Cámara de Diputados también se involucre para buscar solución a esta problemática. Sí, claramente tienen en agenda un montón de temas que hoy han sucedido, ¿no? Que en algunos plantean distintas soluciones y que creo que, bueno, en esas anotaciones y en esas cuestiones de agenda van a estar analizando para que en los próximos días tengamos un intercomunicador con el Consejo, con las cámaras, con las asociaciones y darle una solución posible a esto, ¿no? Sabiendo que la macro en las decisiones del Gobierno Nacional fue la caída de la obra pública que eso trajo implicancias muy graves en la CINDAR y que hoy vemos que la caída del 40% de su venta se ve primariamente a la caída de la obra pública. También veíamos que tu compañera de bloque hablaba hoy, Alejandrina Borgata, precisamente del Gobierno Provincial que hasta ahora no se ha ocupado del tema. Entendemos nosotros que hoy el problema nos afecta a todos. Más allá de las posiciones políticas de cada uno, hoy estamos inmersos en una problemática que afecta a la empresa CINDAR, a los trabajadores, a los talleres que dependen de CINDAR, a los comercios. Tuvieron también las asociaciones de comercio, digamos, de la localidad donde hoy vemos que hay un sistema de goteo, de pérdida de puestos de trabajo y que, bueno, esa problemática nos afecta a todos y que como distintos referentes de espacios políticos tenemos que poner la problemática en la agenda común y no hablar de las individualidades de cada uno. Creo que en ese contexto, más allá de la posición que tenga cada uno, entendemos que también los diputados llevan agenda para tratar esos temas con el Gobernador y hablar puntualmente de lo que hoy sucede con Villa. Me quedo con un concepto que mencionó alguien, que es Christian Horton, que hablaba que hoy la sequía es para la industria. Santa Fe pasó por 100 años de la peor sequía el año pasado y que hoy estamos con una sequía que tiene que ver con la empresa siderúrgica que afecta gravemente al sur santafesino y nuestra localidad. Nicolás, la sesión ordinaria que estaba prevista para hoy ¿se pasó para otro horario, para otro día o sesiona directamente la semana que viene? Vamos a sesionar la semana que viene, el día miércoles.